Y no, ese día lo tenían que entregar, pues. Sí, pero por eso te digo, pero no hay apoyo, no hay apoyo, no hay apoyo. Por eso, pero fecha FIFA, fecha FIFA, Roberto. ¿No te parece que tenía que ser podido haber hecho antes? Si hay equipos que jugaron domingo, después de jugar, se vinieron a la federación muchos. ¿Y jugaron cómo? ¿Jugaron qué? Compromisos oficiales. Por eso, pero te contradecí, porque al final... Estamos hablando de partidos que se volvían a jugar. Por eso jugaron y llegaron y... Oficiales. Y llegaron el día que tenían que llegar. Porque salían en la mañana del día lunes. Es que la alianza tenía que cumplir en tiempo y forma y lo hizo. Lo hizo. Estaban los jugadores. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una colaboración más amplia. Además ha quedado totalmente en el misterio la presencia de los nombres de Mario y Monterrosa, Narciso Orellana, en la prelista que se filtró a los medios y que tiene firme y sello. Sí. Y que es un documento claramente oficial. Y de repente, no sé si por decisión técnica o porque ellos decidieron dar un paso al costado, pero en San Vicente y La Granadina no están ni Orellana ni Monterrosa. Pero son más y eran 27. No de acuerdo. Y no estaban los legionarios. Yo sé. Era una preselección. Tenía que haber descarte. Estamos claro. No está tampoco Jonathan Nolasco, por ejemplo. Exacto. Que estaba en la nómina. Tenés toda la razón. Yo creo que fue una nómina, que tal cual ahí decía, una preselección. Ampliada como debe ser para después escoger. Y decirle a la liga, miren, estos son el abanico de jugadores, lo que yo entiendo. Tenían que salir. Lo que yo entiendo y le digo, primera división, esta es la preselección y este es el abanico de jugadores que yo puedo utilizar. Con lo que voy a contar. Y de aquí, obviamente, ya para la hora de la hora, después de la última fecha que yo analice su desenvolvimiento, voy a elegir de estos 27 los que tenga que elegir. Van a meter a los... Y si en esa lista... Lo que pasa es que se filtra y todo el mundo dice, wow, regresó fulano, regresó mengano. Y oficialmente no era esa la nómina. Mira, también se ha hablado mucho y es un rumor a voces entre pasillos, que ni Marvin Monterrosa ni Narciso Orellana quieren estar en esa resolución. Lo que de Marvin no sé. Narciso a mí me lo dijo en ese partido después de venir de Surinam. Y yo creo que lo dije aquí en Fanáticos. A mí Narciso me dijo... Que él no volvía. Yo no quiero... Yo ya no voy a regresar.